¡Muy buenas youtuberos! ¿Cómo estamos? En el vídeo de esta semana nos vamos a fabricar una billetera de cartón. Pero antes de nada, mandarle un saludo a Luis Yanger. En uno de los vídeos anteriores nos ha dejado un comentario pidiéndonos un saludo. Así que Luis Yanger, desde aquí, te mando un saludo. Muchas gracias por apoyar al canal, por estar ahí. Y lo dicho, como todos los vídeos, dejad un like, a ver si lo petamos y llegamos a un buen número de like. También, os recuerdo, antes de empezar, mis redes sociales, Twitter, Instagram, me podéis seguir. Y ahí, bueno, vamos poniendo fotos y demás cosas que a lo mejor, pues oye, os pueden parecer interesantes. Así que os pido ese like, ¿vale? Y si me seguís, pues se agradece todos los apoyos. Y ahora sí, vamos a empezar. Os enseño cómo ha quedado nuestra billetera de cartón, que creo que ha quedado bastante bien. Y ahora sí, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!